La gente está loca, la playa está llena, el sol que calienta quemando mis penas Las dejo enterradas debajo en la arena No importa si van dos semanas de fiesta, yo sigo cantándote hasta que amanezca Ya no hay más trabajo, tampoco problemas Levanta la cara, la vida está buena Yeah, yeah, déjate llevar que la vida es corta y no quiero parar Yeah, déjate llevar, solo siente como el bajo va a explotar Aquí tengo la música que va a hacerte bailar I'm gonna make you dance, dance Que la playa, todo es que esta nada van por van